Hombra 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 Cuando estás en mis brazos Quiero amarrarte a mí Y no entiendo Cómo puedes estar Estar sin mí Yo quiero estar contigo No sé por qué Dime por qué Ya, ya no puedo más Ya me es imposible soportar Otro día más sin verte Dame una razón Si es algo que no tiene solución Es otro día más sin verte Amor, que me desgarras, que me partes de miedo Y a veces te me escapa y de pronto no encuentro Amor de tantas dudas y demordimientos Y a veces me cae y a veces me creo Amor que es tan letal como una apuñalada Primero me lleves, después me desalgas Amor es la locura que ha desesperado Amor es no tenerte y no haberte olvidado Toda mi vida se apaga, mi mundo se cierra Amor es pedirte y gritarte que vuelvas Estoy de bajada, mi alma está en quiebra Hoy quiero pedirte y gritarte que vuelvas Amor es decirte en amor que vuelvas por favor ¿A qué condena y qué dolor me has sentenciado? ¡A qué condena y qué dolor me has sentenciado! Sin miedo alguno de caerme Seguro al fin de levantarme Seré un eterno caminante Yo renaceré Sin mis pasadas frustraciones Y amigo mío intentaré Hacer verdad mis ilusiones Tendré mi rumbo definido Feliz así de haber nacido Mirando al cielo al infinito La contra Yo renaceré Yo renaceré DJ Ariel Rios Con cariño Para todo el sur de nuestra querida Argentina Esto es la contra Hasta ayer Hasta ayer Yo vivía en la oscuridad Y es más Con mis ojos cerrados Negué Mi verdad A ti Al ardiente deseo Por ti Amor Y así desperté Mi pasión Por rencor Y aquí estoy Y aquí estoy Envuelto en el amor Que se nos fue Listo para amarte otra vez A grito a tu pie Mi error Puedo apreciar tenerte aquí Y ya no me acostumbro a estar sin ti Si estoy adicto a tu pie A tu pie Sigo fiel Y otra vez la contra Ya no tengo miedo de ti Ya toda mi vida eres tú Vivo Vivo tu respiro Que aún llega aquí Que consumo día tras día No puedo dividirme ya entre tú y mil mares No puedo ahora estarme quieto Y esperarte Yo que habría estado por ti En cualquier lejana ciudad Solo por instinto Sabiendo amarte Solo y siempre ya junto a ti No puedo dividirme ya entre tú y mil mares No puedo ahora estarme cansado Y esperarte Mi vida no No aguanto amor O te vas o quédate Lo vivo ya Lo sueño ya Tengo miedo Ayúdame Mi vida no No aguanto amor Te me vas y todavía Me juras que es la última Y es mejor si no me fío No aguanto amor No aguanto amor No puedo dividirme ya entre tú y mil mares Con el deal